Muy buenas mis saludos, aquí es vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien a donde me estéis viendo y os traigo el análisis del sexto episodio de The Witcher titulado Especies Raras o el que para mí ahora mismo, que he visto solo seis episodios, el capítulo más flojo de esta primera temporada. No quiero ponerme muy tonto, ¿vale? O sea, no quiero ponerme en plan hate, pero quiero contaros lo básico de lo que ha cambiado en este episodio y nada más. Aparte, lógicamente, de mis análisis de las tramas y personajes en lo que es la serie. Pero me gustaría que entendieseis esos cambios tan bestias que han habido respecto al relato y que a diferencia de quizás otras adaptaciones del cine o la tele, hay cierta esencia que se ha perdido en este episodio en concreto. Un capítulo que está basado en el relato Las fronteras de lo posible, del segundo libro, La espada del destino. Un relato que, como os he dicho, ha cambiado totalmente, sobre todo en lo que respecta a Geralt y a Yennefer. Ahora os cuento. Al principio sí que está Geralt cazando a un basilisco y tarda tantísimo que al final los que le han contratado le quieren robar, en plan, pues que son mala gente, o sea, que tienen ese mundo medieval, es lo que hay. ¡Hector Browns! Hasta que aparece Borg, que está interpretado aquí en la serie por Ron Cook, que ha interpretado a varios personajes de la televisión, pero sinceramente yo no conocía a ninguno. Digamos que a diferencia de los libros, Borg es un hombre que interroga a Geralt hasta que averigua si realmente mataría o no a un dragón. Al averiguar que no, y caerle bien lógicamente, hay una escena muy memorable, aunque muy sutil, todo hay que decirlo en los libros, sobre un jacuzzi y las cerricanas, insinuando que Geralt se benefició a una de ellas. Hablando de las cerricanas, explicándote un poquito de lore, pertenecen a un país del sur de este mundo de The Witcher. Puedes entenderlo como el África de ese mundillo, que está lleno de desiertos y estepas, donde la cultura a la que pertenecen estas chicas adora a los dragones y a las bestias exóticas, que tienen un manejo de la espada, oye, que da miedo, ¿no? Lo siguiente. Y, según Borg, en el libro, en la cama, ya ni te cuento. En la serie dicha escena se ha recordado muchísimo. Jaskier nunca va con Geralt desde el principio, sino que se topa con él en un control aduanero que, para que lo entendáis, es como un paso a través de la montaña que está cortado si no llevas un salvoconducto. Es Jaskier quien le explica a Geralt y no Borg todo el follón que tiene en esa zona con el famoso dragón verde, al que los lugareños se envenenaron y que, herido, voló como pudo hasta una cueva. Como bien sabréis, ¿vale? Los dragones son famosos por guardar tesoros, con mucho recelo, además. Y eso, lógicamente, atrae la mirada de los codiciosos. Aunque, en este caso, la partida de caza la organiza el rey Niedamir, un chaval que quiere la cabeza del dragón para demostrarle al pueblo que es digno de casarse con Maleore. ¿A qué es interesante? Pues en la serie han reducido todo eso a que el rey solamente quiere casarse y no quiere que el dragón le toque los huevos en la boda. ¿Fiel? No. ¿Efectivo? Sí. Pero, todavía hay que decirlo, el principio de este episodio me ha gustado mucho, la verdad. La situación presentada, los intentos de Jasker por ligar con las cerriquianas han sido buenísimos. Y el encuentro con Yennefer y la partida de caza hacia las montañas también me ha gustado. Pero, en el último cuarto del capítulo, hostia, la cosa, al menos a mí, me ha empezado a flajear un poquito. Ya no por si es fiel o no al libro, ¿vale? Es por cómo se ha desarrollado en la serie. A Yennefer, Geralt se la encuentra después y no en esa taberna. Y, a diferencia de la serie, en el libro van con carros y caballos hacia la montaña. Pero aquí es Jasker el que nos informa que los caballos no caben por esos caminos de montaña y de ahí que los dejen. Aquí nos presentan a un tipo llamado Sir Eyck de Denesle. Un idiota embutido en armadura que, básicamente, es imbécil. Y esto me ha sorprendido muchísimo la decisión de los guionistas de convertir lo que en el libro es la representación, pues, de San Jorge o del típico caballero que va a luchar contra un dagón, ya no por salvar a la princesa, sino por demostrar que es el puto amo, haya sido reducido a un imbécil que se caga las patas abajo y que acaba con el cuello rajado. ¿Qué ha pasado aquí? Solo para que os hagáis una idea, Eyck es descrito por Geralt como El temeroso de Dios, el virtuoso, el caballero sin miedo ni mácula en persona, que le hace competencia sin cobrar un duro, además. Geralt afirma que incluso le quita el trabajo al matar a tantos monstruos, igual que los brujos, y sin cobrar, como os he dicho, ni un duro. Sí que es cierto que en el libro hay un momento en plan, ¿dónde vas flipado enfrentándote tú solo al dragón? O sea, ¿está mal de la cabeza o cómo va? Pero aparte de eso, ya te digo, me ha parecido muy sorprendente y para mal lo que ha mostrado aquí. Como datos curiosos, Jasker encuentra a un bicho llamado Irika, un monstruo que mencionan en dicho relato muy por encima y que no aparece. Es un monstruo que está en peligro de extinción que quiere darnos a entender este episodio, ¿vale? El hecho de cómo los monstruos están desapareciendo poco a poco de mano del ser humano y en este caso de mano de Sir Ake, el imbécil. Otro personaje que también ha cambiado bastante es Boholt, que aquí lo pintan como a un pedazo de cabroncete que quiere chulearle a Geralt y matarlo, no sé por qué. Y que en el relato no muere, ya que recibe un golpe en la cabeza por parte del dragón que lo deja bastante jodido. No muere por la mano de Jennifer. Otro cambio muy grande, y esto no es un chiste, es el del enano Yarp, Enzigrin y su compañía de enanos. Que no sé por qué había unos que eran mucho más bajos que otros, pero bueno, yo no me voy a meter ahí. Los cuales odian a los sableros a muerte, cosa que en el relato no es así, porque son aliados. Que pactaron desde un principio repartirse el tesoro una vez matasen al dragón. Que además lideran con Geralt, Jaskier y un hechicero animalista llamado Dorregaray, que no quiere matar al dragón dorado porque lógicamente es una especie única en el mundo. Para que veáis un poquito de esas diferencias. Y para finalizar, lo que siempre os quiero comentar sobre esos cambios que realiza la serie respecto al libro ha sido el tramo del atajo. En el relato, al ir con carros, tienen que cruzar un puente y de pronto hay una avalancha de piedras. Una especie de temblor que casi mata a Geralt y a Jennifer. Aquí en la serie, esa resolución me ha gustado a medias. A medias porque por un lado, la escena en los libros entre Geralt y Jennifer es que vale oro. Porque es un momento donde Geralt se come el orgullo y le pide perdón a Jennifer por su actitud. Además que Borg y las Cerricanas se quedan atrás de la partida de caza. Sobreviviendo y luego, lógicamente, apareciendo en forma de dragón dorado. Aquí, en cambio, la solución ha sido que Borg se caiga por ese abismo junto con las Cerricanas. Algo que, la verdad, me ha gustado mucho y me ha parecido muy inteligente porque era la única forma de que el factor sorpresa de dragón funcionara. Y nos ayuda también a ver esa escena en la que Geralt está muy arrepentido de no haber podido hacer nada por la vida de Borg. Alimentando así también el malestar que, creo yo, siente también por Renfri. En este capítulo hemos tenido a Geralt y a Jennifer en vena. Dentro de una tienda al estilo Harry Potter, pequeña por fuera y más grande que mi casa por dentro. Una relación que nos ha mostrado aún a Jennifer bastante infantil queriendo recuperar la fertilidad que se supone que ella sabía que iba a sacrificar para convertirse en la más hermosa. En la serie, digo, eh. Y me ha gustado esos planteamientos tan interesantes sobre si hay arrepentimiento al ser lo que son. Geralt por ser brujo y Jennifer por ser hechicera. Me ha gustado que, en el fondo, Geralt sabe que no tuvieron elección en ningún momento. Son dos personajes que, la verdad, no encajan en esta sociedad humana y en un mundo que está cambiando constantemente, apartando a personajes como ellos que son tan diferentes a la sociedad. Lo curioso aquí es que hablan abiertamente del deseo de Jennifer de ser madre. Y como eso crea un conflicto que, buf, déjalo ir, eh. Madre mía, las rayadas de discutir ahí en la montaña. Qué pereza, eh. Geralt está alucinando porque Jennifer quiera ser madre, porque, lógicamente, ¿dónde vas trayendo a un niño en un mundo y una profesión tan peligroso como es la de ser hechicera? Y la otra, pues, le va reprochando a Geralt que, oye, no me des a mis lecciones que tú has rechazado a la niña de la ley de la sorpresa. ¿Dónde va flipado? Para que nos entendamos, ¿vale? Eh, no creo que esté mal llevado a la pantalla la relación tóxica que tienen estos dos, porque al fin y al cabo están todo el rato discutiendo, son gente que tiene mucha pasión, pero también cierta frialdad en algunas ocasiones. Sobre todo por parte de Jennifer, tanto en la serie como en los libros. Y me gusta aquí que trabaje en la idea de que Geralt puede por fin descansar al tener a alguien que le ame. Joder, Geralt, si crees que te amemos, nosotros ya lo hacemos, macho. Dicho esto, eh, digo que es el peor episodio porque ese final ha sido muy flojo. O sea, ¿me estás diciendo que Netflix, con la pasta que tiene, no ha apostado fuerte por una serie como es The Witcher? O sea, yo he alucinado. Ese dragón es que parecía un pollo desplumado, tío. Más falso que un duro de madera, te lo digo de verdad. Y con unas escenas de acción que, a ver, me las comparas con las del primer episodio y dices, ¿qué ha pasado aquí? Jennifer no usa magia en ningún momento y se convierte en una especie de Shanna, la princesa guerrera, ahí con la espada y el estilete. Que para más Indri luego yo ya me he caído muerto en el sofá cuando he visto ese momento de, bésame, bandido, que así amplifico tu señal de art. Eso sí, ignoremos que hace dos minutos estábamos discutiendo y estamos muy enfadados. Hostia, tío, esto me ha flojeado de verdad, eh. Es que me ha sabido mal porque el dragón, que el nombre del dragón de Halloween, o sea, agárrate los machos, se llama Vilen Tren... Vilen Tren... Vilen Trenmerth. Hostia puta, me ha costado, eh. Bueno, que en el libro el dragón se bate en duelo con Sir Ake, los enanos y los sableros que le atacan y, vamos, se los ventila, pim pam, como quien se quita de encima una hormiga, tú me entiendes. Y es que encima luego aparece otro grupo de caza que ha avanzado por otro sendero diferente rodeando al dragón. Y de paso a la cría que nace de ese huevito que veis ahí, sin que en ningún momento Yennefer y Geralt actúen porque es que están atados por haber querido impedir al resto que atacasen al dragón. Yennefer, bueno, eh, como bien muestra en la serie, quería al dragón, pues para sí misma, ¿no? Por sus propiedades mágicas y tal, pero también la inmovilizan. Y me sabe muy mal que todo eso, ¿vale? Yo entiendo que lo puedas reducir, entiendo que lo puedas simplificar, pero que me lo hayas simplificado a un montón de escenas de acción que han sido bastante flojas comparadas con, no sé, las que hemos visto hasta ahora, que el nivel de la serie era bastante bueno, pues hostia, a mí me ha flojeado, sinceramente. Y sin más, concluir que en la serie el dragón se ha convertido de nuevo en Borg, no como en los libros. Y esto es una habilidad que tienen los dragones en esta saga de Geralt. Además tienes que aquí en la serie le chiva a Yennefer que está ligada a Yennefer debido al último deseo. De ahí el cabreo que se pilla a Yennefer en plan, madre mía, he estado viviendo en la Matrix. En el relato digamos que el dragón le dice lo mismo, pero de diferente manera, ¿vale? Le dice que están hechos el uno para el otro, pero que no saldrá nada bueno de ello. Y una de las cosas que me ha parecido más extrañas ha sido, y hablo del tema de la serie, es que Jasker y Geralt nunca acaban de ser como amigos del todo. Lo digo por cómo Geralt le habla y por cómo le trata. Y luego tienes ese momento en el que el brujo, vamos, culpabiliza de todo lo que ha pasado a Jasker. Como si fuese un crío que, no sé, no es consciente que en el fondo, todas las decisiones que ha tomado, las ha tomado él. Y no Jasker. Pero bueno, a ver el siguiente episodio. La trama de Ciri, bueno, es que sigue siendo la más floja de esta temporada. Y mira que había empezado muy bien, ¿eh? Lo digo porque, a ver, ¿cómo puede ser que el Doppler, que sabe todo sobre Miso World, no sepa que tenía artritis y que no le molaba el frío? O sea, es que es tan floja esta trama con el Doppler que no hay por dónde cogerla. Tienes ese momento en el que Dara le está hablando a Ciri sobre las sospechas que tiene de Miso World y lo tiene ahí al lado a dos metros. El forcejeo que han tenido ahí con el cuchillo de plata ha sido muy extraño. Y lo sorprendente para mí ha sido el ver que Ciri le dice, oye, mira, apártate, apártate que ya lo mato yo, que ya lo mato yo, que tú no tienes ni idea, déjame a mí. Lo que al final provoca que Dara abandone a Ciri. Y eso es algo que, a ver, no sé en qué estaban pensando, la verdad. O sea, ya no hablo de que se basen en los libros, me baso ya en lo que es la serie y el cómo están trabajando la trama de esta chica. Sin además explicarnos al final el tema del árbol y la visión que tuvo en el bosque de Brokilon, que lo soltaron ahí y ahí se ha quedado. Al menos en el sexto episodio por donde voy. Y otra cosa también sorprendente para mí ha sido Cahir, ¿vale? Que es un pedazo de mamarracho asesino en la serie cuando en el libro, ya con su primera línea de diálogo, nos damos cuenta que es un personaje noble a más no poder. Y aquí es que parece un villano de dibujos animados, por no hablar de que el Doppler se ha convertido en Ciri. Y a ver, te voy a leer esta parte que es tal cual del libro, ¿vale? Que dice tal que así, el Doppler puede transformarse en todo lo que quiera, con la condición de que se corresponda más o menos la masa corporal. Es decir, ese golem demoníaco no tiene la misma masa corporal que Ciri, no me jodas. Pero bueno, lo más interesante de esto ha sido ver esa raja en la cara que le ha provocado el auténtico Cahir y que seguramente algo tendrá que ver en el final de temporada. No lo sé, pero vamos, me lo huelo porque esa marca algo va a tener que ver. Y para terminar el momento, Fringilla curando a Cahir me ha encantado por la frase de No confundamos el reflejo del agua con las estrellas del cielo. En los libros la frase la cita Vilgefort, que es un hechicero que... Déjalo oír, que es más poderoso que Yennefer y... Solo digo que quiero ver a ver si sale en esta temporada. Ya que su motivación es atrapar a Ciri y vamos, usar el poder que tiene en su beneficio. Uh, Vilgefort, la madre que lo trajo. La conversación que tienen Fringilla y Cahir es básicamente para que entendamos que la Llama Blanca, que ya te he explicado a lo largo de los análisis quién es, les ha dado, digamos, la misión de atrapar a Ciri y no deben fallarle. Y nada, gente, hasta aquí el análisis del sexto capítulo. No sé qué os ha parecido a vosotros, como siempre, dejádmelo en comentarios a ver qué os parece también, pues, cómo voy comentando estos vídeos, que sé que os gusta, que os lo compare con el libro y de paso os traiga, pues, mis impresiones de la serie, lo que me está pareciendo. De momento, para mí, este ha sido el capítulo más flojo, ya no solo por los cambios que ha habido con el libro, que los puedo entender, coño, creo que a lo largo de estos vídeos os los he estado explicando y tampoco he estado hateando tanto la serie. Pero aquí creo que lo han tratado de una manera, hostia, un poquillo rara. Si te ha gustado el vídeo, pues, déjate un buen like y si no echas a los leones, ¿qué le vamos a hacer? No pasa absolutamente nada. Te suscribes y activas la campanita, pues, para enterarte de cuando subo vídeo, que estoy analizando ahora de Witcher, pero también tienes más series en el canal y más series que van a venir, sobre todo también películas, videojuegos, es que hay de todo aquí, nene. Es como la Smartbox de YouTube. Te dejo mis redes sociales en la descripción para que te sigues a gusto, acuérdate, stay blind. Y también enlaza a la página de Pamplink para que utilices el código maestro y obtengas un 20% de descuento, pues, en camisetas exclusivas con envíos a todo el mundo. Un besazo, gracias por haberme visto y nos vemos en el siguiente.